¿Por qué me desprecias amor cuando ando tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Hoy que regreso a casa pensando que me estás guardando Cobija y cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, eso que importa, yo así te quiero Me gusta el whisky y el agua fuerte, andar alegre en mi serenata Andar de barra con mis amigos y la sonrisa de una mulata Me gusta el ponche y el agua fuerte, andar alegre en mi serenata Andar de barra con mis amigos y la sonrisa de una mulata ¿Por qué me desprecias amor cuando ando tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Hoy que regreso a casa pensando que me estás guardando Cobija y cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, eso que importa, yo así te quiero Me gusta el whisky y el agua fuerte, andar alegre en mi serenata Andar de barra con mis amigos y la sonrisa de una mulata Me gusta el whisky y el agua fuerte, andar alegre en mi serenata Andar de barra con mis amigos y la sonrisa de una mulata Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, eso que importa, yo así te quiero Me gusta el whisky y el agua fuerte, andar alegre en mi serenata Andar de barra con mis amigos y la sonrisa de una mulata Me gusta el bonche y el agua fuerte, andar alegre en mi serenata Andar de barra con mis amigos y la sonrisa de una mulata Y tú me contestaste, eso que importa, yo así te quiero